Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuanto más pude quererte Sin retenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que rompa por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Que para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Que para mí tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que rompa por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acudes sin volver Que para mí todo es negro ya En tinieblas vivo sin ti Que para mí tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí No, te perdí